La gente que está en la fundación está viviendo de ellas. Aquí no vive nadie de la fundación. No vive nadie de la fundación. Nosotros, como tú has dicho bien, somos colaboradores altruistas. No cobramos absolutamente nada. Es más, ponemos a veces también nuestro tiempo y nuestro pequeño dinero para hacer pequeñas cosas. Por amor a la ciencia y al arte, exclusivamente. Sí, porque es lo que tú dices. Entonces, algunas fundaciones, claro que cobra todo el mundo. Y pasa lo mismo con muchas ONGs. Que las ONGs también cobra todo el mundo. Entonces, hay veces que dices tú, bueno, bien, pero parte del dinero que se le da para que sus fines se van precisamente en mantenerlas. Nosotros no. Porque contamos con un montón de colaboradores fieles, que es muy importante. Si no los tuviéramos, tendríamos que acudir también a personal profesional. Y todos vosotros, por ejemplo, que todo este grupo de personas que hace trabajos, pero trabajos verdaderamente increíbles, ¿no? Pues sí. Como la cuestión de las fotografías, del digitalizarlas. Cuéntanos un poco. Mira, de entrada lo que quería decir, ya que hablamos de esto, es que actualmente, actualmente, y espero no olvidarme ninguno o no saltarme ninguno, trabajan ahí Cancelo, Clérigo, Criado, De Juan, Loureiro, Prieto, Saura, Victoria y Bizoso. Y estos trabajan en lo que sea. Normalmente buscan trabajar en lo que les gusta. Pero que si hay algo concreto, le pides ayuda y dejan lo que están haciendo y trabajan en eso nuevo. Fotografías, escaneado de fotografías, proyectos, como lo que decía Cardona antes, del milagro en la ría, cómo se fue diseñando y llegando al final, todo pues con los colaboradores, sin falta ninguna. Y luego, de estos colaboradores que están ahora, no quería dejar de citar ahora a los que ya estuvieron en su momento, como Vivero, Lourido, Ferro, Beceiro y otros muchos que siguen trabajando, ¿me entiendes? Pero que realmente, lo que decía antes Cardona, efectivamente, los que estamos ahí trabajando, dando el callo, perdón la expresión, estamos sin cobrar absolutamente nada. Nos cuesta dinero, muchas veces. Y si no fuese así, el ratio de que hablaba él antes, no podría ser posible. Y a veces algunos disgustos. Bueno, eso. A veces algunos disgustos. Algunos disgustos. Y a veces algunos disgustos. Sí. Sí. Bueno, pero en fin, dejemos los disgustos, ¿no? Hay que ser positivo. Mira, y ahora, lo de dando el callo, lo de dando el callo, yo recuerdo que nos contabas tú el otro día, porque yo tuve la inmensa suerte de que el almirante Castro, lo haces, fuera el cicerone del museo, ¿no? Y entonces, eso fue una verdadera delicia, porque ya no solo el museo, la maravilla del museo, la arquitectura del museo, lo que había en el museo, eran todas las anécdotas de un hombre como él, que una de ellas, que a mí me llamó mucho la atención, fue la que tú decías de los callos que se hacían por callos. Y en esa forja, señores, hubo muchos ferrolanos desde 1700... Sí, 165. ¿Cuánta gente trabajaba allí en aquel entonces? Uf. Muchísima gente, ¿no? Muchísimas. Fíjate que... Hasta 350. Fíjate. 350. Sí. Y estarían poco menos que en el infierno. Sí. Porque aquello tenía que ser unas condiciones infrahumanas. Horroroso, horroroso, sí. Infrahumanas. Y tú contabas aquello del... Sí, lo del maestro del remachado, que cuando periódicamente venían gente nueva, venían los más cachas de las familias. Y entonces él tenía que mantener el respeto y que le tuviesen verdadero miedo a él. Y entonces, cuando el de la fragua, que era un niño, tiraba el remache en punto blanco, ven, al rojo blanco, lo cogía con el embudo de lata, con un trozo de cuero en el cuello, lo cogía y con unas pinzas lo metía. Bueno, pues cuando iban a venir estos que se iban a incorporar para que le tuviesen el respeto, durante una temporada larga se iba echando el maestro del remachado todas las porquerías que te puedas imaginar en dos dedos, para que le saliese un callo enorme en cada dedo. Entonces decía, arriba el remache. El chavalito le tiraba el remache, lo cogía y en vez de coger las pinzas, cogía el dedo y lo ponía. Claro, los cachas, más cachas del mundo, veían eso y decían, este tío, cualquiera, nada, déjalo en paz. Es que es verdad, ese tipo de cosas, oye, que es que cuando tú nos las contabas te das idea de lo que tenía que haber sido, de lo que era ese trabajo, un trabajo tremendo y ahí salieron, Dios mío, nuestros maravillosos barcos, porque luego vimos los planos, porque eso es otra cosa. Que con aquellos instrumentos, Dios mío, se pudieran hacer eso, porque eso todo lo verán ustedes en el museo, que es una maravilla. Mira, ¿dónde estaban los ordenadores de hoy en día, los programas informáticos maravillosos? No, 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 allí a toque de qué, a toque de qué se funcionaba en aquella maravilla que se hacían esos barcos, aparte de maravillosos, formidables y únicos en el mundo, ¿no necesitaban un compás? ¿Qué más? No, poco más. Poco más, pero mira, mira qué curioso, que el otro día no te lo conté. O sea, cuando estábamos viendo el edificio, cuando se estaba rehabilitando, de pronto veíamos excavado en una pared como si hubiese un armario, que iba a ser un armario, y venga a preguntar y venga a preguntar, leyendo libros y libros, pues esos armarios que hay en la planta baja hay dos, tres, perdón, uno, dos, cuatro, pues en la planta baja esos armarios los usaban los maestros de fragua. ¿Y qué hacían? Guardaban, escondido, las piezas que les salían raras. Por ejemplo, una pieza, que lo normal es que tuviese una dureza, tenía más dureza, lo guardaba como era un paño, que tenía menos dureza, para comprobar cuál era el procedimiento y así, como hacen lo que estudiamos en todas las escuelas, en la universidad, prueba, fallo, prueba, fallo, error, ¿no? Prueba, error, pues eso lo hacían ellos y lo guardaban. No, iban mejorando como algo que se lo guardaban ellos y no lo sabía nadie. Cuando se iban a marchar por viejos o porque le pasaba algo, al relevo sí se lo contaban, pero a nadie más, los secretos, lo que iba evolucionando. Sí, 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 sí. O sea que eso es curioso y es cómo fue evolucionando todo porque es así. Y cómo fue evolucionando toda la construcción naval. Y cómo en la construcción naval tuvo un papel fundamental la mujer, ¿verdad? Ay, sí, sí. Oye, qué mala eres, ¿eh? No, yo te lo pregunto porque esas cosas a mí me impactaron. No, ya verás, cuando entras, empiezas a circular por la exposición de la construcción naval, ves cosas tan brutas, tan duras, que dices, esto es un mundo, sale la palabra que es muy de moda, el machista, ¿no? Este es un mundo machista. Y de pronto, cuando se va caminando, llegas a la parte de soldadura y si te fijas, encima de donde está el carro de osicorte, hay dos fotografías donde se ven las señoras que estaban comprobando los electrodos y dándoles lo que hoy llamamos calidad. Bueno, pues eso lo hacían las mujeres porque tenían una delicadeza, las manos más suave, veían si tenían poros o no tenían poros, y si se podía usar o no. Y eran las primeras grandes copistas... Y las primeras grandes copistas también, que eran, dependía que funcionase o no funcionase la factoría, si ellas estaban bien, y si se ponía alguna mala, y había que acudir a los delineantes, que eran los que hacían los primeros planos, pues quedaba algo en paro porque tardaban como si lo estuviesen haciendo nuevo. Y las fotografías donde las ves a todas ellas, por lo tanto, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y sobre todo al naval, aquí ya no nos tienen que enseñar nada hoy, ¿verdad? Ya podemos hablar de años y años. Sí, ya hace más de 70 años. Y dime una cosa, y decirme una cosa, y los niños, por ejemplo, en este momento, vosotros este museo, colaboran los colegios de la ciudad, por ejemplo, os preguntan si pueden ir a visitarlo, porque yo creo que este museo es tan importante, y además ya no solo porque forma parte del alma de la ciudad, en todo, ¿no? En construcción naval, Ferrol es mar y sobre todo es construcción naval. Nace por y para eso, o sea, y digo yo, ¿los colegios están vinculados a este museo o de momento se están enterando de que estáis todavía ahí? No, no mucho, no están acudiendo como creemos.